Tuvimos que modificar las leyes para poder comprar medicamentos en cualquier país, buenos medicamentos y a buen precio. No ser rehenes de esta mafia. Entonces, como nos enfrentamos a ellos, en buena elite, pensaron que no íbamos a aguantar, echaron a andar campañas en medios de comunicación, porque estaban también metidos dueños de medios de comunicación en el negocio de la venta de los medicamentos. Que no había medicamentos, que los niños con cáncer no eran atendidos porque no había medicamentos. Y sí, en efecto, porque hubo bloqueos y no les importaba exponer a los niños nada, con el propósito de que nosotros diéramos marcha atrás. Y dijimos, no, ya estamos comprando los medicamentos afuera, pero esa es la parte de la adquisición. Viene el problema de la distribución, que tiene dos procesos. Uno es la distribución de la Ciudad de México, de donde estaban las distribuidoras, a los estados. Y otra, la distribución de otro proceso, de los estados a los centros de salud, a los hospitales. En los dos casos, había también corrupción. ¿Qué pasó? Se resuelve el problema del abasto, se compra los medicamentos, se hacen compromisos de distribución y no se distribuían los medicamentos. Se mantenían en los almacenes, también para continuar el bloqueo. Entonces, resolvimos bajar los medicamentos, en el caso del Seguro Social, en especial, hacia los estados. Ah, pero lo que llaman la última milla, cómo llegar o hacer llegar los medicamentos a las unidades médicas, a los centros de salud, cómo hacerlos llegar. Ahí también otro contrato. Ahí tenían también otro contrato de distribución. Ahora, tomamos la decisión de que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la distribución de los medicamentos. Así como estamos distribuyendo las vacunas, se van a distribuir todos los medicamentos. Pero aquí en Nayarit no sólo va a ser la distribución hasta los estados. Aquí empezamos, y es un ensayo, para que las Fuerzas Armadas traigan los medicamentos a Nayarit y los entreguen hasta los centros de salud. De Nayarit, de la Yesca, lo más apartado, las Fuerzas Armadas. Y es un modelo, es un ensayo, que va a comenzar hoy, a las 8 de la mañana, ya comenzó. Entonces, y así vamos a hacerlo en todo el país, porque ya tenemos el compromiso de que van a tener medicamentos hasta las comunidades más apartadas, y no van a faltar los médicos, y vamos a mejorar el sistema de salud.